¿Qué es el divertículo del ciego? ¿Por qué condiciones relacionadas a complicaciones con esta parte del cuerpo pueden confundirse con la apendicitis? ¿Cómo ocurre esto y cómo se trata? Está con nosotros el doctor Humberto Lugo Vicente, especialista. Bienvenido, doctor, a la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias por compartir esta información con nosotros. Saludos, saludos. Gracias por invitarme. ¿Qué es el divertículo del ciego? No es un divertículo que le da gente que no tiene visión, ¿verdad? No, no, seguro que no. El divertículo del ciego y este caso único que estamos discutiendo hoy en Medicina y Salud Pública. Es una lesión bien rara, extremadamente rara que ocurre en el área por donde sale el apéndice que se llama el ciego. Se llama ciego porque es la última parte del intestino grueso y donde entonces comienza, ¿verdad? Está el intestino delgado y entonces comienza el intestino grueso. Pues ahí en esa última parte hay como un área cerradita, un callejón sin salida. De ahí es que sale el apéndice, pues el divertículo sale al lado. Si tú me pones el diagrama que yo tengo ahí en la computadora. Adelante compañero técnico para poder ver el diagrama. Puedes ver visualmente, ok, vas a ver dos imágenes, ok, dos imágenes que yo pinté. Ok, eso lo hizo usted, eso lo hizo usted, usted es el artista. Sí, 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 a mí me gusta pintar, me gusta pintar. Está bolloso. Entonces, ahí tú puedes ver, ¿verdad? Esa es la barriguita del nene. En el centro está el ombligo del nene, que es ese puntito en el centro. Y entonces está la estructura del intestino que va ahí en el lado derecho inferior. Por eso el dolor de barriga de apendicitis da en el derecho inferior. Porque el apéndice está anatómicamente localizado ahí usualmente. Ok, así que la C representa el ciego. Ese segmento de intestino, ok, que empieza ahí. El intestino grueso empieza para seguir ascendiendo, poniéndose transverso, descendiendo, convirtiéndose en recto y llano. Pues por ahí, ok, sale el apéndice. Pues un divertículo es una lesión que uno nace con ella. Nace y se forma como en la novena semana intrauterina. Y es una atracción que ocurre en la parte externa del intestino completa, que hace que un pedazo completo de las cuatro capas del intestino salgan hacia afuera, como un abombamiento de una goma, como un abombamiento de una goma. Y si tú haces 300 apendectomías, lo vas a encontrar. No es tan raro entonces. El problema es que cause problemas, porque como es un abombamiento, sufre de los mismos síntomas que apéndice. El apéndice se inflama, ok, que está al lado, que es el colega que está al lado en la en el diagrama con la letra A, el apéndice, el D, el vertículo y la IC, el ciego. Se inflama porque se llena de excreta o tejido linfoideo. Pues lo mismo pasa con el divertículo. Se llena de excreta. Inclusive la excreta se puede calcificar y puede producir una perforación. Y este es el caso de un nene de 16 años que llega a la sala de emergencia de nosotros. Este con un historial de dos días, náusea, vómito y dolor que le empezó en la barriguita arriba y luego le migró al cuadrante derecho inferior. Esa migración, esa migración tú le das dos puntos en cualquier examen físico. Si tú te acuerdas de esa migración, si el nene empezó por aquí y se me movió el dolor al derecho inferior, tú tienes ahí como 10 a 20 por ciento del diagnóstico hecho. Así que lo llevan a la sala de emergencia con dolor, se le hacen un CT y entre el CT dicen apendicitis, pero el radiólogo bien astuto no quita de la cabeza que pueda tener un divertículo. Así que yo lo llevo a sala de operaciones después de darle antibióticos y cogerle permiso. Y le hago una laparoscopía diagnóstica, porque yo sé que puede tener apendicitis y la forma para sacar el apéndice es por la laparoscopía. O entonces veo por el problema como es. Cuando entro, encuentro que el aumento, el aumento es un pedazo de grasa que está en el intestino transverso, que cuando algo se inflama, él va ahí y lo tapa temporalmente y suelta una serie de células bien buenas, células blancas buenas para la inflamación y hace como una tapadita ahí el aumento. Ok, pues eso es lo mismo que hizo aquí. Yo veo ese aumento pegado al ciego, así que lo levanto al laparoscópico y digo anda para el cara. Aquí hay dos lesiones. Tengo el apéndice y tengo otra lesión que no sé qué rayos es por la inflamación. En ese momento decido cambiar la técnica de la laparoscopía abierta. Hay que tener esa decisión siempre en la mente. Ok, porque hay cosas que tú no puedes hacer con los chopsticks, con los palitos. Hay cosas que tú no puedes hacer como tocar o medir así directamente, como visualizar tridimensional. Ok, todavía hay la decisión de la laparoscopía para 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 cirugía. Ahí entonces abro y saco la pieza para afuera, saco ese ciego que tú ves ahí, ese segmento que está en la en el diagrama que estaba, lo saco para afuera y entonces me encuentro con la foto que quizás el técnico nos pueda poner siguientemente que tiene el divertículo, que tiene un área de tejido muerto en la puntita, que es la parte partecita que está hacia el lado de mi pulgar. Ok, que es más coloradita y está debajo de algo anaranjadito. Ok, eso que si él lo 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 agranda un poquito, pone otra toma de eso que hay un poquito más grande. Tú puedes apreciar mejor. Ok, lo que es el divertículo, la parte final del divertículo que está llena de excreta y perforada. La que se la que se ve más negra, la que se ve más negrecita. Sí, eso está muerto, eso está muerto y por ahí perforó. Ok, o sea que ese tejido muerto que por ahí perforó, pero en lo mismo. ¿Cuán peligrosa es esa perforación? Bueno, gracias a Dios que lo mento lo tapó y llegó a tiempo el nene a la sala y después de un curso de antibióticos se fue. Yo creo que al otro día a su casa, al otro día. Pues básicamente lo que hicimos es lo mismo que hacemos cuando nosotros le quitamos el apéndice a alguien por la paroscopía, pero esta vez abierto. Nosotros le pasamos una grapa al apéndice, metemos una grapa dentro del vientre. Esa grapa pone tres filas de grapitas y chiquitas y una cuchilla por el medio una vez que las pone. O sea que divide, o sea, clava la pieza y la divide por el medio. Ok, y la suelta con tres capas de grapas ahí. Bien buena. Pues eso fue lo que hicimos con el divertículo. Le pasamos la grapa y mandamos el espécimen para patología. Hicimos igual con el apéndice porque ya el nene se iba a quedar con una con una incisión en el vientre derecho inferior. Y quizás si le dejo el apéndice y le da apendicitis, nadie me va a creer, verdad que es apendicitis. Nadie le va a creer a él y entonces va a perder tiempo en hacer un diagnóstico de apendicitis. Y pues el nene evolucionó muy bien. Estuvo en el hospital un día, ingerió alimentos y rápido se fue para la casa. Porque es igual. ¿Puedes provocar una malignidad, doctor? ¿Puedes provocar? No, 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 el divertículo no tiene tejido, tiene tejido bueno del ciego, tejido bueno del ciego. Y es un divertículo verdadero porque tiene las cuatro capas del intestino, la mucosa, la submucosa, la muscular y la cerosa de adentro para afuera. A diferencia de otro tipo de divertículo como el divertículo esófago de Senkel, que es un pseudo divertículo que tiene más que dos capas, la mucosa y la submucosa, pero no tiene la muscular y no tiene la cerosa. O sea, es diferente. Ese es un divertículo de pulsión y el otro es un divertículo de tracción. Es un caso interesantísimo. Hicimos un póster bien bueno. El residente de pediatría tuvo la oportunidad de presentar el caso y estar en la cirugía, que es importante, verdad? Porque una cosa no tiene sentido que tú no estés en la cirugía para presentar un caso. Así que él hizo un trabajo excelente en la sesión de póster y creo que el póster se ganó un premio. El residente se ganó un premio porque él hizo el póster. Yo hice la cirugía, pero estas condiciones se dan en uno en uno de cada mil pacientes de cada uno de cada tres mil pacientes. Lo que pasa es que aparece como en uno de cada trescientas apendectomía. ¿Por qué? Porque no siempre es así de grande, ok? Así de ancho. A veces es bien diminuto, que parece hasta un divertículo, pero no el pseudo divertículo de los viejitos, verdad? De nosotros los viejitos. No ese que empieza a los treinta y cinco divertículo de sigmoide, divertículo del colon derecho, divertículo de tranvexo, etcétera. No es este. Tú naces con ese divertículo y se va poco a poco creciendo y llenando y poco a poco. Y parece media apéndice. Tú lo ves y parece media apéndice ahí que al principio yo dije será una duplicación del apéndice, que también es todavía más rara. Pueden haber dos apéndices y el paciente tener dos apéndices, que eso es una es una malformación bastante rara también. Pero eso hay que intervenirlo porque si no se pone. Bueno, seguro, pero lo tiene perforado ahí. Entonces la perforación va a seguir avanzando. Y entonces están los blancos atacando. Pues tú le tienes que dar una ayuda con antibióticos, pero nada. Tú tienes que buscar la causa porque eso le va a dar una sepsis. Y para qué tú quieres esperar a la sepsis para decir tiene un divertículo. Déjame la sacárselo. Cuando todo eso está todavía peor y más inflamado. No, 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 no. Son treinta y seis años. Y uno con treinta y seis años operando nene aprende unas cuantas cosas. Usted lleva treinta y seis años. Pero si es como una Dios me dio un don. Punto. Amén. Y yo vamos a ir por eso. Punto. Y no, no, no hablo de religión. ¿Sabes? No, 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 no. Es que es importante. Sí, no, no, pero tiene esa habilidad y gente que no la tiene. ¿Verdad? Sí, sí, así mismo. Y además, yo le agradezco. No solamente la, la, la inteligencia y la capacidad, sino la voluntad. Amén. No puede tener la, la, la inteligencia y la capacidad, pero no tener el interés en hacerlo. Yo creo que esto que usted está haciendo es súper brutal. Instruyendo a las personas, instruyendo con los médicos a las personas para que entiendan. Ok, para que lleven, verdad, un recuento de lo que está pasando. los que nos están viendo van a decir ahora, ay Dios mío. Y entonces si yo llevo al nene o a la nena por apendicitis y resulta que es esto. Otro. Esto se detecta. Nada, Quizás alguien de esos médicos ha leído esto, ha visto el poster, ha leído el paper y ya sabe qué hacer. Ok, tú búscate el instrumento y vas a hacerlo. Que se acabó el divertículo y ya, que el nene va a estar bien. Y sáquale el apéndice. Eso lo puede hacer una persona que no sea un cirujano pediátrico. Y puede ser un cirujano general, porque el divertículo puede ocurrir a los 31, a los 45, a los 72. Hay muchas condiciones congénitas y esto es una buena hablada en un futuro. Este, muchas condiciones congénitas que se presentan más tarde en la vida. Te voy a dar un ejemplo increíble. Yo no sé si tú te acuerdas de una agrupación que se llama Bee Gees. Ok, Mayris. Ok, Mayris. El que era calvito, así como yo. Ok, que usaba un sombrerito siempre y era el tecladista. Le dio vórbulo. Ok, a los 47 años. Se le invirtió el intestino. Ok, a favor de las manecillas del reloj. A Maurice. Y duró 48 horas. Falleció de vórbulo. Y el vórbulo es una condición congénita. El intestino tenía que estar virado. Ok, toda su vida. Y le dio eso a los 47 años. Guau. Sí. Pero este divertículo del ciego se detecta usualmente más temprano. Sí, usualmente puede ser que entre 16 y 31 tú veas el divertículo, porque después se va deteriorando, se va degenerando. O sea, que es muy bueno. La mayoría de los... Pero el 21 es difícil que sea. además que es una lesión bien rara, extremadamente rara. O sea que decir categóricamente muchas cosas de la lesión es a veces erróneo. Pero ya sabes lo que hay que hacer y cómo se diagnostica. Y patológicamente, el patólogo te tiene que decir que están las cuatro capas. A tú decir que es un divertículo de ciego. Ok. Porque si no te dice que tiene las cuatro capas, es un pseudo divertículo como los divertículos. Ok. De causados por el intestino irritable, etcétera. ¿Cuál complicada, larga puede ser la operación? Yo no creo que duró esa operación. Lo que pasa es que tuve que convertir abierto, pero duró como 40 minutos. De 40 minutos a una hora, porque acuérdate que empecé con una técnica, me encontré con un problema, cambié de técnica para poder sacar la pieza afuera y determinar que eso era un divertículo. O sea, esto es una lesión bien, bien, bien rara. Ok. Así que yo quiero hacerle una cirugía bien, bien, bien buena a ese nene. ¿Tú no crees? Así que yo tengo que mirarlo bien. Ahí miro la pieza, se acabó el asunto. Salió muy bien. ¿Tiene una incisión ahí? Pues, ok, pues, no digo nada, o sea diverticulitis. Gracias, doctor, por compartir con nosotros. Siempre las órdenes. Cuantas veces me quieran invitar, aquí estoy para ustedes y su público. El doctor Humberto Lugo Vicente, cirujano pediátrico para Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia. Bye. 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 Bye.